¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Cómo que no? ¡Ya esto! ¡Vine! Ya me voy. ¡Deserto! Estúpido. ¡Desierto! Sí, totalmente. Y está muy chistoso porque... ...en los exámenes eran en Sarabia. Y Sarabia se suena... ...suena similar a... Suena a Sarabia Saudita. Ajá, ajá. Exactamente. ¿Y dónde es Sarabia? Es un pueblo cerca de Irapuato. ¡Ah! ¡De la verga! Sí. Y todos de que sí, ya me inscribí porque estoy listo para ir a Sarabia. Así de que pensando que era un vieje bien... Levantando la pluma, güey. Ayudándole a los viejitos ahí a dar la palabra del Señor Jesucristo. Sí, cacho. Sí, sí, sí. Entonces, ese era mi pensamiento del por qué no quería estar en la... ...por qué no iba a estar en la escolta en la escuela. Ya. Y yo fíjate que ahorita que lo estoy pensando bien... O sea, sí, sí eran inteligentes los que estaban en la escolta... ...pero no solo eso, sino que también eran guapos, güey. Los de mi escuela. Ok. O sea, de que... ...teníamos una muy buena escolta, ganaban concursos y la verga. ¡Órale! ¿Hay concursos de escoltas? Sí. O sea, pues de la CEP. O sea... ¡Wow! Sí. Ahí como me ven, estuve en escuela pública. Así que... Fíjate que yo nunca estuve en escuela pública. ¿Ves? ¿Ves qué? Como las apariencias. O sea... Engañarse. Sí, claro. El que parece escuela pública. De aquí de los dos los ves y dices... ...ese pendejo estuvo en escuela pública. Sí. Si estuviéramos en un programa tipo de esos donde ponen que nada más se ven los pies, ¿no? Así de que... Sería como de entre ellos dos. ¿Cuál de estos dos tenis? Estuvo en escuela pública. Sí, sí, sí. Yo nunca estuve en escuela pública. Lo cual me arrepiento mucho. Porque yo... Está chido. Yo había pedido... Le había pedido a mis papás que me dejaran estar en escuela pública y me dijeron que no. Por favor. Güey. Ha sido de las cosas más desilusionantes personalmente que me han sucedido. Porque cuando le dije eso a mi mamá, me dijo... No. Tú ni vas a pasar el examen de admisión. Así. Y así de... Entonces te metemos a escuelas privadas... Ajá. ...para que te pasen. Y así de... O sea, vamos a pagar por tu educación. Casi, casi. Porque tú no puedes solo. Porque yo no puedo solo. Sí, güey. Fíjate que yo agradezco mucho haber estado en escuela pública porque te da habilidades sociales distintas. Y un panorama muchísimo más amplio de qué significa realmente la vida y por qué las personas tienen vidas distintas y ya. O sea, como... Fíjate que eso... Eso... Esa perspectiva me la dio el hecho de que mi papá trabajaba... Tiene su tienda, su negocio cerca de la central de abastos. Entonces siempre conviví con gente de la central de abastos. Sí, sí, sí. Entonces cuando llegué a esas escuelas, específicamente una que fue la secundaria de la prepa, y que veía gente junior acá, mamadora, era como de... Güey, chica tu madre. Sí, relájate. De esto no se trata la vida. Exacto. Y ahorita están valiendo verga, como debía ser. Sí, porque pinches perros estaban jugando el smash. Ajá. El nivel súper fácil. Y ya que ahora que están en lo difícil dicen... Ah, la verga. ¿Cómo que siempre he estado en el modo fácil? ¿Cómo que te puedes caer? Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho, tengo ahí una anécdota de que justo al mejor amigo que tuve desde los ocho años... Ajá. ...me lo mataron. Verga, güey. Y su cabecita apareció por un lado. ¿En la central de abastos? No, en... O sea, se lo llevaron, no supieron nada de él un tiempo, y de repente, pues, su cabeza estaba en una hielera en frente de... No mames, güey. Con un 12 de tecates. Casi, casi. Casi, ojalá, pero no, así me lo desgraciaron. No mames. ¿Y por qué? Pues es que sí andaban mal los pasillos. Y es que su familia sí se la... O sea, ese cambio de perspectiva de mi realidad no es la realidad de todos, me la dio mucho Kevin, que en paz descanse. Se llamaba Kevin, güey, justamente. Tenía destino. Sí, tenía su destino grabado desde el nombre. Sí, este... Aguas, Kevin. Este chavo. Otros, vivos. Sí, los también. Su familia, pues, no era de tantos recursos. Y... Y pues, yo veía... O sea, jugábamos juntos y los dos soñábamos con cosas similares. Y es como... Güey, quiero ser youtuber. Ah, qué chido. Quiero ser luchador. Nos íbamos y nos subíamos a los trampolines y nos aventábamos. Yo también quise ser luchador en alguna ocasión. Güey, yo me chingué en la espalda haciendo... Sí, güey. Una semana antes de mi debut, di una vuelta. Se llama un salto de tigre, que es de que tienes que aventarte y antes de caer giras. Pues yo por pinche mamador me aventé y dije... Para que se vea más espectacular, en el último segundo voy a girar. Entonces, no alcancé a girar y caí con el cuello y... Madre, se me desvieron. Qué huevo, güey. Se me desvió una vértebra. Sí. Ya, no mames. Y ahí se acabó mi historia de luchador. Yo primero quería ser payaso y luego quería ser un luchador payaso. Eso. O sea... Sí, güey. O sea, es como... Es que luego se peleaba con Andy y con los payasónicos. Y yo iba a todas sus luchas y dije... ¡A huevo, güey! Fíjate que yo siempre quise ir a una lucha libre. Y cuando estaba chico, mi papá compró boletos para todos. O sea, para todos los trabajadores y para nosotros. O sea, él y yo. Fuimos, güey, cancelada la lucha. ¡Nah, mames, güey! Chinga tu madre, místico. El místico fue el que canceló. ¡Ah, pinche perro, güey! Pinche místico, chinga tu madre. Sí, güey. Y la lucha así de que... ¡Ay, quiero cancelar a la lucha libre! Porque la vez pasada que fui, se pegaron. ¡Ay! Me cayó sudor. Sí. Y yo no quería de eso. Yo no firmé para estar de acuerdo con el sudor. Sí. Este... ¡Qué padre es la lucha libre, güey! ¡Qué padre! Es muy padre. Si tienen chance de ir a la lucha libre, vayan. No se van a arrepentir. Sí, es muy divertido. Uno descarga todo su... ¡Pobre gente, güey! Sí, ya sé, güey. Los que están luchando, güey. Reciben todo el... El hate. ...malvibrismo de la gente que está ahí. Nah, pero pues es que es parte de... O sea, a mí una vez Conan Big me escupió en la cara. ¡A la madre! Sí, porque él estaba gritando cosas y abrió así... Y me escupió en la cara. ¡Guácala! Sí, güey. Y estoy bien. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Este... Sí, güey. Y me acuerdo que el Monterrey... El Monterrey todo lo quieren hacer nice, a huevo. Claro. Y entonces estaban los días normales de la lucha libre que costaban 50 pesos. O estaban los martes nice. Y entonces los martes nice costaba más caro nomás. O sea... La única diferencia es que estaba más caro. Hijo de la chingada, sí. Ah, y pues ahí los martes nice era cuando eran las luchas de Conan contra algún payasónico, contra alguien de multimedia o así. Sí, que ya era como más grande, ¿no? Como que ya... Y me encantaba Pimpinela Escarlata contra Sexy Francis, güey. Eran las mejores luchas del mundo. No sé quién es Sexy Francis. Salía con unos abanicos como de loco mía, como de todo. Ah, claro. Fum, güey. No mames, güey. Al lado había un table y ya sabes, se iba al de la cámara persiguiéndoles. Y, güey, así contra el tubo de la tebolera. Y nosotros viendo desde la coliseo, güey, así en las pantallas de que... ¡Wow! El desverga y también se ponen a vender ahí que las... Que los rings y ya te sé. Y palo, güey. Arriba de todos los rings, todos destruidos, güey. A la verga. A un coche, así pum, pum, pum. Hasta que le tronaron el retrovisor, güey. Uy. O sea... Y si era de alguien ese coche de la calle. Sí, claro. Era un coche de la calle. No, pues tú vas a ver qué chingados. Pues no, fuiste a la lucha. ¿Para qué viene ese coche, pendejo? Sí, se sabe que los Jotos sabemos dar show, güey. O sea, te viniste a divertir. Te vas a divertir hasta el máximo, güey. Claro. Y me encantaban esas luchas, güey. También fui sobreviviente de las luchas. ¡Ay! Sí, estuvo bueno. Fíjate que sí, las luchas libres... Me dio... Me dio muy buenos momentos y momentos muy dolorosos. Y ya hasta ahí quedó. O sea... Sí. Me aventé, sí, mi año... Mi añito entrenando. En silla de ruedas. No, mames. No, me aventé... Fueron cuatro meses de rehabilitación, güey. No, mames. Porque pasó eso. O sea, se me desviaron las vértebras. No fue una. Fue una. Se me desvió una vértebra. Y después de eso, pues ya según yo estaba bien. Nada más fue el golpe. Pero después de eso, mi papá me puso a descargar un camión de material. Y en uno de esos, agarro un tubo. Me lo cargo. El tubo pesaba como 35 kilos. No está tan pesado. Cuando lo levanto, me lo pongo en el hombro. Y siento como hace esto a mi espalda. ¡Ah! Y ya no me pude enderezar. No, mames. Se me luxó el cuello. Sí, no es. Quique Vázquez. Sí. Sí, ya caminaba así, güey. O sea, entonces aquí ya puedo completar mi historia de que tus papás te odian, güey. Un poquito. O sea, tres nombres y que te pongan a cargar cosas después de estar en rehabilitación cuatro meses, güey. O sea, es como... Sí, estuvo intenso. Estuvo intensito. Aparte, es que yo también me la buscaba, güey. Yo era ese niño que me la pasaba todo el tiempo lastimado. Me iba a los cerros con Kevin justamente en las bicicletas. Nos aventábamos en los barrancos así en la bicicleta. Chingo de veces llegué con el hombro dislocado, güey. La muñeca zafada. O sea, horrible. Horrible. Yo, mi infancia, no hubo hueso que no me acomodara otra vez. Que no te rompieras. No, lo mejor es que no me rompí nunca nada. Ya. Se me dislocaban, se me zafaban, se me chuecaban, pero nunca me rompí una sola cosa. Yo nunca en la vida nada. ¿No? Nunca en la vida me he fracturado, nunca me he esguinzado. Es que tú eres de huesos anchos. Y muy finito también de mi ser. O sea, hago muchas cosas porque soy muy aventado, pero sé qué cosas no hacer. Ok. O sea, como aventarme de la bicicleta en un barranco. Eso sí, no lo voy a hacer. Sí, claro. O sea, por más que me digas que los frenos me valen verga, no lo voy a hacer. Sí, no. Pero, por ejemplo, que me da muchísimo miedo de que el bungee y ya me aventé. Me da un vergo de miedo a las montañas rusas y ya me aventé. Me da un vergo de miedo a los rápidos y ya me aventé. O sea, es como... Da mucho miedo antes. Sí. Y ya que estás ahí, güey, verguísimo. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Te has caído de la balsa en un rápido? No, más bien me tiré de la balsa. O sea, porque dijo la morra de que... Ah, aquí se pueden aventar. Y yo de que nada más me hizo así para atrás, güey. Pero no nos avisó que nos podíamos aventar porque estaba muy bajito ahí. Ajá. ¡Pum! Me revolcó el agua, pero estaba bien. A mí se me pasó en un rápido. Salí volando porque casualmente era el... Ya no, ahorita ya no estoy tan flaco como estaba en ese momento. Tú me conociste cuando pesaba 50 kilos. Y... Salí volando de la balsa en un rápido, justamente en una curva. Ajá. Y yo sí caí en uno de los momentos en donde hay remolinos y hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Y de hecho te enseñan antes de que cuando te caes tienes que agarrar el remo, te lo pones así, doblas las piernas y que el remo no te recargue sobre el remo porque si pegas con una piedra, el remo te va a rebotar en la cabeza. Ay, yo no recuerdo que me hayan enseñado eso. Te enseñaron mal, cacho, porque sí. Sí, güey. Tienes que ser eso. Pinchos perros. Bueno, es que a lo mejor sí me dijeron. No me acuerdo. Puede ser. Y yo creo que sí porque es de las básicas que te ponen. Y las piernas las tienes que llevar hacia el frente, media dobladas, para que cuando pegues en una piedra, rebotes y vámonos, el que sigue. Y fíjate que la neta me la pasé mucho más chido. Sí. Abajo de la balsa. ¡Qué rima, güey! Sí. Y descubrí que con el remo girándolo, podía girar. Entonces era como... Sí. Estabas en Fall Guys. Yo encantado. De repente lo siento que me suben así otra vez. Ah, no me... Ah, sí, porque te jalan para subirte. Sí, sí, sí. Te jalan del chaleco. Ajá. Vámonos para arriba. Y tú estás así. Ah, güey, está bien verga. Sí. Sí, está bien verga los rápidos. Da muchísimo miedo. Antes. Sí. Pero te lo juro, apenas avanzas dos centímetros y ya se te quita. Está muy chido. En cuanto te llegue el primer salpicón de agua fría. Dices, ah, ya quedó. Sí. Ah, que está bien. Ah, sí. Sí, está chido. Y si es muy frío, güey. O sea... Sí, es que la mayoría de esos ríos vienen de manantiales. Sí. Entonces, es agua que viene de hasta arriba de las montañas. Ajá, justo. El deshielo de las montañas. Ajá, exactamente. No, y aparte estábamos como a tres grados cuando yo fui. Uy, no. O sea... Peor aún. Sí, no, pero estuvo bien verga, güey. Estuvo bien verguísimas. Qué chido, Cachito. Sí. Te han pasado cosas chingonas. Sí. La has vivido bien. Sí, yo creo que sí me ha pasado varia cosa. Perdón, nada más. Sí, se escuchó todo. Sí. Perdón. Nada más. Es que me muevo mucho. Eso es muy útil para algunas cosas, me imagino. Este... Descúbrelo en el siguiente capítulo. En el OnlyFans. Ah, te creas. Este... Sí, sí me han pasado varias cosas. Muchas cosas buenas, muchas cosas no tanto, pero... ¿Qué sería de la vida si no existieran las cosas malas? Y yo sé qué sería de la vida si no existieran las cosas malas. ¿Qué? No podrían existir las cosas buenas tampoco. Por supuesto. Todo sería muy plano. Si todo el tiempo eres feliz, qué mentira. O sea, necesitas conocer la tristeza para poder ser feliz. Igual del otro lado, ¿no? Si todo el tiempo eres triste, que ciego estás. Sí, que ciego estás porque hay muchas cosas buenas por las cuales vivir y voltear a ver. Claro. Sí. En cada cosa mala siempre hay algo bueno. Siempre mínimo. Hay algo que por lo menos, por lo que dices, voy a contar esta historia. Sí, va a valer la pena. Sí, 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 sí. Fíjate que no me acuerdo quién lo dice. Creo que a lo mejor la Brené Brown. No me acuerdo. Pero no, no fue ella. Fue alguien más. Seguro fue en TikTok. Que dice que, güey, yo era la jefa de contenidos de un noticiero y mandé a dos diferentes creadores, reporteros, a cubrir una nota de un incendio. Y dice, ve qué tan importante es en lo que te enfocas en la vida. Porque entonces uno me trajo una historia donde se murió la gente o de que se intoxicó y se los llevaron al hospital y todo mal y todo de la verga y todo ojete y bla, bla, bla. Y la otra persona regresó con un reporte de que este bombero salvó la vida de tantas personas y que es un héroe y también pasó esto bueno y así, bla, bla, bla. Entonces, qué enseñanza tan grande que independientemente de lo que esté pasando, hay cosas buenas y hay cosas malas y tu cerebro va a grabar la película que estás viviendo por dentro. Entonces, si estás mal, vas a ver puras cosas malas, güey. Y no vas a alcanzar a ver lo chido y lo bueno que también tiene la vida. Entonces, vayan a terapia. Vayan a terapia, que eso es, este, clasista. ¿Por qué? Porque la terapia cuesta. Ah, claro. Y hay lugares gratuitos, no todos tienen el alcance de la terapia. Pero ojalá, si pudieran hacerlo, está bien. Haz un esfuerzo. O mediten. La terapia, creo que nos han enseñado que si la puedes pagar, págala. Pero en realidad, más bien, hay cosas que no deberías de pagar en lugar de pagar la terapia. Sí, exacto. ¿Sabes? O sea, esa cerveza que te compras para llorar por tu ex, mejor guárdale y págale una... Sí, güey. Te gastaste lo que cuesta la terapia en un 12. Sí, claro. ¿Para qué taxo, güey? Exacto. Sí, y ahí va el dinero de una sesión, ¿eh? Sí, tal cual. Tal cual. O sea, 300 pesito. Sí. Pero, X, yo creo que lo más importante aquí, que es que terapia, de lo único que se trata, es de hablar contigo mismo. No, no es de lo único que se trata, obvio. Hay muchas cosas más. Pero cuando estamos solos, da hueva, güey. Sí, claro. Entonces, agarramos el celular. Ah, tengo ansiedad. No quiero estar con mis pensamientos. Y agarramos el celular. Es difícil vivir contigo. Y es por eso que mucha gente dice, aprende a vivir solo antes de que quieras vivir con alguien. Ajá. Porque es difícil vivir contigo mismo. Entonces, si tú mismo no puedes vivir contigo mismo. ¿Cómo quieres que alguien más te aguante siendo tú? Sí, sí, sí. Y justamente, pues, ese, esa, ese cúmulo de anécdotas que nos crean, que, que le da sentido a todo esto, pues, es lo que queremos compartir aquí. Un espacio en donde, pues, la gente viene, cuenta sus anécdotas extraordinarias y que justamente son personas como tú, como yo, como cualquier otra que dices, no mames, este güey está bien y le pasó eso, ¿sabes? O que también dices de que, ah, me identifico con esta historia, me pasó con algo muy similar, claro, güey. Claro. Que también es importante porque dices, no soy el único que vive las cosas porque a veces pensamos eso. Sí, hay personas que sí piensan que todo lo malo les pasa a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, no, amigos, la vida se trata de chingarle. De chingarle. Y que te chingue. Y que te chinguen. Ya, sí. Y que te revuelquen y que te vuelvas a levantar. Resiliencia. Resiliencia, muchachos. Oye, te quiero comprometer algo, Cachito. A ver. Te quiero comprometer a que la gente que nos está viendo en este primer episodio, nos escriba. Ajá. Y nos mande sus historias. Ajá. Y si aceptas, en un futuro episodio, vuelves a venir y leemos sus historias. Jalo 100%. Me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta aparte de... Pero escríbalas bien y que estén largas para ponerle personajes y voces y todo. Sí, sí, sí. Porque Cacho y yo tenemos esa convergencia en donde los dos nos gusta contar las cosas como con salsita, con limón, sal y pimienta. Y pimienta. Porque si no, si no da para jalar el hilo, no jalamos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, ¿estás Cacho? Estoy puestísimo. Eso. Pues ya saben, banda, escríbanos. Ya sea Cacho o a mí o en los comentarios. Ahí pueden dejarnos su historia. Ya sea paranormal, sea extraordinaria, sea lo que ustedes quieran contarnos. Nosotros lo vamos a leer y lo vamos a compartir aquí. Y Cacho, muchas gracias porque eres el padrino de este primer episodio y de este primer podcast que me aviento a hacer. Fíjate que lo conté en stream hace un mes cuando estaba empezando ya a grabar esto. A mí cuando empezaba a grabar mis primeros videos de YouTube, que estaba en un canal que tenía junto con un amigo, llegó un güey que era un productor en ese momento y que me dijo, güey, es que tú no estás, tú no eres agradable para hacer contenido. Ajá. Y yo me quedé como de, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Ajá. Y a mi amigo le dijo, es que tú sí eres, tú sí eres chido para la cámara, tú estás chido, pero tú no, güey, deja de intentarlo. Y ese amigo se llamaba Slowbox. No. Es Arturrico y de hecho Arturrico dejó de grabar cosas para sí mismo y ahorita está de repente sí, de repente no. Y lo que le dije a la banda que me venía en el stream era como de güey, es que justo ahí es donde entendí de me vale verga lo que tú digas y me vale verga lo que digan los demás. O sea, si yo tengo la actitud de quiero estar aquí y no hay nada por qué no debo estar aquí, voy a hacerlo y voy a hacerlo lo mejor que pueda porque me mama y se acabó. Fin de la discusión. Sí, la gente le tiene miedo a sus propias inseguridades y trata de plasmárselas a los demás, pero nada de lo que te dicen los demás es tuyo, bebé. Exacto. Nada. Exacto. Por eso hay que aprenderse a escuchar. Exacto. ¡Ajú, perro! Pues vámonos, muchachos. Muchísimas gracias. Cachito, yo sé que probablemente tú me vas a traer y uves a mí, no al revés, pero ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Este, pues que vean frutos fritos, bebé. Está muy padre, conmigo un curiel, muy divertido, muy todo, entonces ahí los vemos. Y lo último que quiero decir es, vuelve a grabar el intro ya que ya está sueltito y así, entonces va a ser mejor. Ahorita lo voy a grabar, pero que vuelva a cargar esa mamada. Sí, ahorita sí lo voy a volver a grabar. Sí, porque ya estás más sueltito y así, entonces es porque la gente ya le cambió. O sea, con el intro que hiciste al principio, ya quitó el video. Dijo, no, es que él no tiene la gracia para estar enfrente de la cámara. Sí, sí, estaba nervioso. Es que me pones nervioso, cacho. Ay, bebé, sí, yo sé. Me pongo así como, quién sabe cómo. Te da la piel de gallina. Sí, mira, mira nada más cómo se me saltan las venas. Bueno, ya córtale, ándale. Vamos los muchachos, por aquí están apareciendo todas mis redes. Recuerden que en las noches, a partir de las 6 de la tarde, estoy haciendo stream lunes, miércoles y viernes, sábados a veces. Y pues nos vemos por allá. También estamos en TikTok y en Instagram. Cualquier cosa, por ahí andamos. Suerte. Oigan y recuerden, ser raro, es chido. Sí. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!